Ya no pidas más disculpas, haces que lo lamente aún más Con esos labios tuyos, corre déjame y vete ya, voy a estar bien Solo mírame por última vez, sonríe como si todo fuera a estar bien Y así al extrañarte, poder recordarte, para dibujar tu rostro en mi mente Mi egoísmo no pudo dejarte, una obsesión que te encarceló ¿Acaso fui yo quien te hirió? No puedes responderme Soy una tonta, que no puede olvidarte Aun si ya me dejaste Tus ojos, labios y brazos que solían abrazarme ya no están Pero yo aún puedo sentirlos Esa llama de fuego que hubo destruyó y quemó nuestro amor Duele mucho pero ahora solo serás un recuerdo Serás un recuerdo Yo te amo y te amaba, pero no fue suficiente Tal vez en un futuro haya una oportunidad de volverte a ver Todos los días me preocupo, mis recuerdos se van desvaneciendo Tu sonrisa en fotos Tu sonrisa en fotos cuando no sabíamos que habría un final para nosotros Mi egoísmo no pudo dejarte, una obsesión que te encarceló ¿Acaso fui yo quien te hirió? No puedes responderme Soy una tonta, que no puede olvidarte Aun si ya me dejaste Tus ojos, labios y brazos que solían abrazarme ya no están Pero yo aún puedo sentirlos Esa llama de fuego que hubo destruyó y quemó nuestro amor Duele mucho pero ahora solo serás un recuerdo Tus ojos que solo me miraban a mi Tu nariz con tu dulce respiración Tus labios con los que me dijiste cuanto me amabas Tus ojos, labios y brazos que solían abrazarme ya no están Pero yo aún puedo sentirlo Esa llama de fuego que hubo destruyó Yo hoy quemó nuestro amor Duele mucho pero ahora solo serás un recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!